Música Colinas Me felicito por la lluvia que abre puertas en los brazos del aire En vez del sol deseo siempre el trueno y la danza del agua La humedad en la cima de los árboles como un arrecife que acaricia su relieve En vez del cielo azul prefiero el gris de las nubes como si un grito hubiera desgarrado el mundo Prefiero la niebla a la claridad del día que desdibuja el contorno de todas las cosas Elijo el viento emancipado de sombras que encierra la herida del mundo en su pecho En la tormenta la voz tiene solo un destino Nombrar el viaje del agua desde la nube hasta la tierra Solo al llover Dios tiene conciencia de chocar sobre el mundo La lluvia somos nosotros cayendo hacia el cielo Dios somos nosotros cayendo en la lluvia Gracias Gracias Aplausos 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 Aplausos